Quiero una mascota, así que voy a ir al monte a capturar una que ahí he visto muchas y la meteremos en este transportín tan guay Coche Demasiado grande de otro planeta muy raro Demasiado feo Demasiado pequeño ¡Perfecto! ¿Te lo cojo a este? ¡Sí! ¡Muy bien! a ver a ver pero si a ver que los saltamontes siempre son difíciles de capturar toma, Froxy ya estoy en casa te voy a llamar Crash Shopper saltamontes en inglés y dentro de unos segundos querré otra mascota para que acompañe no 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 no